Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sección de Deportes con el señor Miguel Ángel Salas. Ese ya lo conoce, se llama Antonio Cermeño, el Pony. ¿Qué onda Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto, Eduardo? Oye, pues vamos rapidito porque acá los señores de la edición dicen que tardan mucho con el video. Que cinco pinches minutos. Esto pasó en el fútbol mexicano, en el automovilismo, béisbol, básquetbol. Y empecemos por ahí, ¿qué te parece? La gran despedida de Bill Russell. Uy, qué mala onda. Se va. 88 años. 88 años, tú y yo aún no nacíamos y él ya estaba ganando mucho dinero y disfrutando de las mieles de los campeonatos. Sobre todo su carrera la hizo con los Boston Celtics y es uno de los grandes que dice adiós. Adiós y ahora ya juega en el cielo con muchos basquetbolistas en el espectáculo celestial. Algo grande, unos anillos en trece temporadas, el primer coach afroamericano y jugador. Para el mismo tiempo, ¿no? 88 años, pérdida enorme para el deporte. Checo Pérez, ¿cómo viste a la Chequina? Muy bien. La verdad, me hubiera gustado verlo más alto en el podio. Lamentablemente, el carro ya no le dio para más. Pero haber remontado a esos sitios y haberle hecho el paro a Verstappen. ¿Verdad que sí? Ahí, ahí estuvo la clave. Creo que independientemente no se vio tan golpeado en el tema de las posiciones. Sí. Los Ferrari muy mal. Muy mal. Oye, qué vergüenza. Y los Mercedes ahí va, ¿no? A ver, te cuento. Vamos por partes. ¿Qué te parece? ¿La Chequina bien? Bien. Bien, bien, bien. Vamos a decir que bien porque le hizo el paro a Verstappen. Bien, bien. Después de la injusticia que le hizo la Fórmula 1 porque le cambiaron la jugada. Estaba corriéndose la Q2, la Quali 2, y de repente le dice, no, ¿sabes qué, Checo? Te saliste. Es buen tiempo, pero te voy a borrar el tiempo porque te saliste de la pista. Entonces lo penalizan, lo hacen cambiar de estrategia, lo hacen meterle este otro tipo de llantas, etcétera, etcétera. Y después le dicen, ah, ¿sabes qué? Siempre no. Es como cualquier que te expulsaron y ¿sabes qué? Lo metieron al bar, ¿no? Sí, lo metieron al bar, lo metieron al bar a Checo Pérez y vas. Como sea, no es pretexto. Perdió ritmo. Perdió ritmo, quedó en un cedado lugar. Además, por ahí se quejó de Magnussen, por cierto, que por ahí una de las curvas se le cerró y tuvo que bajarle velocidad a Checo Pérez, etcétera, etcétera. Que fueron las razones, Checo jugaron para salir en el once, pero Max Verstappen tampoco lo hizo tan bien, porque salió en el décimo lugar. Perdió potencia, al final hubo una queja, hablando con su director de carrera, le dijo, sabes que no tengo poder en la unidad y pues bueno, termina en el décimo. En el décimo, pero ¿qué tal la arrancada? Sobre todo de Checo, llegó hasta enfrente, pero ahí se notó quién manda, porque le dijeron a Checo, déjalo, déjalo, vas para atrás. Sí, vas para atrás y déjalo pasar. Este, bueno, de todas maneras hizo su labor de compañera de éxito y Max Verstappen logró lo que no se pensaba que pudiesen lograr, más que nada con unos Ferraris arriba y con un George Russell que está remontando gacho. Oye, batía mi noto que dijo, vamos a la chica, mejor se bajó de, vamos a la chica. Vamos a unas kawasaki, vamos a relajarnos. ¿Qué le dijo su equipo? Eso ya valió. ¿Qué le dijo? Oye, qué malos ingenieros. Creo que la cagamos de él. Mejor se fue, güey. Llantadura, cuando claramente se decía que no estaba funcionando la llantadura. Vani, métanlo a los Ferraris y le ponen llantaduras. Cuatro, cuatro, uno, uno y cuatro para Red Bull, y cinco, perdón, Checo Pérez, cuatro y seis para Ferrari, que son la burla de toda la Fórmula 1. Dos y tres para Mercedes. Y como bien lo dijiste, dos y tres para Mercedes, y ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Checo Pérez, se acaba la mitad, llegamos a la mitad de... Vacaciones. Vacaciones, y Sergio Pérez muy bien, a cuatro puntos del segundo lugar, que es Leclerc, en tercero general, y Max Verstappen destapado. Y como escuderías, sin lugar a dudas, bueno, pareciera que no los van a alcanzar, sin embargo, hay que correrse todas las fechas. Para ello no estamos de acuerdo que Ferrari con este equipo técnico no van a ser campeones. No, pero sí tienen los carros. Claro que sí. Sí, y los pilotos. Tenía una tristeza que el carro que trae Ferrari no llegue a ser campeones. Es correcto. Bueno, vámonos. Fútbol mexicano de la primera edición, ¿te gusta la idea? O primero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Primero los guamazos, ¿qué tal con el tijuanense? Sí, el tijuanense. Puro tijuas, papi, puro tijuas. ¿Cómo lo viste? No, no, no. Cuéntanos. Muy bien, muy bien. Sentí un poquito de miedo cuando le pegaron el moquetazo en la mexicana. ¿Lo abrió? Lo cortaron, lo cortaron, pero como que sacó la casta, ¿no? Como que le gustan los guamazos a Brand, ¿no, güey? Y dijo, ahorita nos arreglamos, le pega el patín en el río. Pero fue un zurdazo, una patada. Una patada. Una patada volada. Nomás, nomás. Uy, qué cojón. Nomás se me ha dado. Nomás sentió menentumido. Se dobló. Y ya cayó y ya no pudo. O sea, se le dejó, se le dejó ir y se acabó la función. Después le ofrece disculpas, porque así es el vale todo. El vale todo es, te metiste aquí y eso es hasta que se acaba, hasta que te rindes o hasta que te separan. Y tristemente sí le dicen, wey, usted rompí tu madre, pero perdóname. Y se vale, porque lo cierto es que como en todos los deportes, sobre todo cuando hay fanfarrones, con esto gana el campeonato interino, pero hablando del fanfarrón, sale Figueiredo, que ahí estaba y dice, bueno, bien estilo, bien fanfarrón, o sea, me cayó. Bien como McGregor, ¿no? Sí, McGregor, McGregor, güey. McGregor. Ahora te espero, si quieres este título, te espero en Brasil. Y la respuesta del tijuanense es, allá nos vemos. Así de pelado. Así. Porque lo de Tijuana no lo rajamos, pa. Ores. Bueno, sí, en algunas ocasiones. Hay que ser, hay que ser. Hay que quedar bien, hay que ser, pincharle. Hay que ser, pincharle. Hay que ser, pincharle. Eso, cabrón. Bueno, va. Ahora sí, fútbol, o toros. Entonces, lo que te guste más, toros. Vamos con toros. Vamos con toros. Vamos rapidito. Toros, toros, toros. Se metieron en la casa de los Bravos de León. De León. Una serie que se lleva dos a uno. Sí, sí. Le dan la vuelta el día sábado, van ganando 5-0. Los empiezan a toletear gachos y pierden 6-5. Pero la buena noticia es que, pues, sí, el líder es de división. Bueno, sí, el líder es prácticamente de todas, de todos los equipos. De béisbol, de béisbol, de béisbol y por haber en el mundo mundial. Sí. Y se dan la serie a Tijuana, ¿no? Sí, claro. Se ganaron en la gira. Sin embargo, los tecolotes de los dos Laredos arrasaron en sus series. Ahí vienen. Y se acercaron a un solo juego de los toros de Tijuana. Ahora los toros, a partir del día de mañana, empiezan serie aquí en Tijuana contra los generales de Durango. La última serie, por cierto, para cerrar de visita. Ya empiezan los play-offs, ¿no? Sí, claro. Ya estamos a nada de los play-offs. Ya estamos a nada de los play-offs. De hecho, ¿qué es lo que se está peleando ahorita? Es quién queda en primer lugar y quién queda en cuarto. Porque ahí está metido tanto Monterrey como Monclova. Claro. Y uno de ellos va a ser nuestro rival. Sin lugar a dudas. Obvio, no va a ser los tecolotes al ser segundo lugar. Y nadie los va a quitar de ahí, aparentemente. Entonces, para ser campeones, hay que ganarle a esos tres y al campeón del sur. Por supuesto. Para ser bicampeones. Ah, bicampeones. Por cierto. Que todo está puesto, ¿eh? Todo está puesto. Es el mejor equipo a la fecha. Y eso nadie lo puede dudar. Hay que ver nada más el standing para constatarlo. Vas a ver que sí. Ahora sí. Vámonos. Fútbol. ¿Viste fútbol? Sí. Vi el partido de Cholos. ¿Cuál viste? La verdad. ¿Viste Juárez Toluca? No. No te perdiste nada. Uno a uno. Y al final Toluca los empató, ¿no? Sí. Iba ganando Juárez. Sí, sí, sí. Ahora, Toluca está bien armado, ¿eh? Sí. Es lo que se me hace raro. Yo le puse, de hecho, a Toluca en la quiniela y me quedaron. Sí. Bueno, Cruz Azul. Cruz Azul le gana a Necaxa. También otro partidito medio dormidón. Al final le meten un gol de fuera del área a Necaxa y el Cruz Azul se lleva. Extrañan al Chaquito. Tigres, dos por uno al Querétaro. Normal. No, pero sufrió. Yo pensé que le iban a meter pelada a tres, ¿eh? Sí, no, y sin embargo Tigres, Tigres gana y es súper líder con eso, ¿eh? López fue el que le metió el gol y asistencia, ¿eh? Las Chivas y el Pachuca partido para el Bostezo, para el Ferro y fallando penaltis. Y regalados, cabrón. Me decís el árbitro, métela, güey. Y fue Alexis Vega, ¿eh? Alexis Vega. Y fue Alexis Vega. Puebla-Sanluís, igual para el Bostezo, cero por cero. Pero qué bueno, qué bueno. Ahora te voy a decir por qué, ¿no? ¿Por qué? Pero bueno. Ok. Este, Pumas y Monterrey 1-1. Dani Alves llenó el estadio de CEU. Sí, güey, pero pues ya como la… Imagínate a las 12 de febrero, ese güey era temblado de los piernitos. A los 39 años, después de guardar tu fútbol toda tu vida. No, 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 ¿a cuánto te gusta? ¿35, 38 grados en vida? No, se andaba desmayando. Después de ahí creo que se acabó un litro de… No, no diga marca, güey. Caguama. Caguamón, güey. Santos 1-0, Atlas 0. Entre hermanos. Entre hermanos ganó Santos. Y Atlas que viene mal, ¿eh? Viene mal. Dicampeón sumido en la mediocridad. Sumido. Sumido. León 3-2 a la América. Y dije que iba a ser un buen partido. Ay, sí, yo siempre te lo… Digo, estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo que siempre decimos, ay, a la América le ayudan. ¿Y ahora qué me dices? Lo rescatar a la América es Henry Martin. Sí, güey. Nada más. Entre comillas. Y traen el pretexto del tour europeo y de lo que… Pero, ¿en qué minuto metieron el gol? Trece minutos de tiempo de compensación. Quince, güey. Quince. Quince, o sea, no manches. El penal llega a Lomenal y dice, con permiso, güey. Todo pareciera que dijo el árbitro, metan el gol y se los… y se acaba. Sí, sí, güey. Y tuvo que haber sido por medio del penal. Sí. O sea, pareciera que fue un trabajote del árbitro. Nah. Digo, sí le digo yo a León, pero… Que pierdan bien. Ya le dan bien. ¿Y qué me dices de mis cholos? Ahí está. Es el partido que queremos llegar. Qué bueno que Puebla le fue como le fue. Porque quedaron quinto lugar los cholos de Tijuana en una semana y media. Cuarto. Ya están en cuarto lugar. Cuarto lugar. Están en paso directo a la liguilla. Nueve puntos cosechados de nueve posibles. Y, pues, excelente, ¿no? Creo que Montesinos dando cátedra, ¿no? En el Estadio Caliente. De trabajos. Dando cátedra, sí. De cómo identificarse con la banda. Pues. Porque los demás son muy buenos jugadores. ¿Sabes quién me gusta mucho? Lertora. Sí. Me gusta mucho el trabajo que hace con la Licha. Licha López. Y Jonathan Orozco. ¿Qué tal? El Spider. Hombre, güey. Y el morrito que me da muchísimo gusto. Yo no sé si sea cierto o no. Seguramente hay algo porque está en las redes sociales, está en todas partes. Pero Guzmán, el torito, pareciera que se va. Que se va al fútbol turco. Y si es así, qué bueno. Ojalá. Sí, claro, por supuesto. Ese morro lo veo, la verdad. Se brincó todos los procesos por bueno. Eso da gusto. Ese morro lo veo como un grande. Lo veo pronto en la selección. Muy bien. Y qué bueno por cholos, ¿no? Sí, claro. Y tres algo de las cholas también. Sí, claro, que ganan de visitante. Le ganan dos por uno al Querétaro. A mí me encanta. Por sobre el fútbol mexicano, varonil, me gusta el femenil. Ok. Me encanta y soy un fiel seguidor. Y pregúntame lo que quieras. Pero las cholas le ganan dos por uno al equipo del Querétaro. Le ganan y le ganan bien. Y con eso las cholitas están instaladas. Digo, hace falta que hoy lunes se jueguen el resto de los partidos. Pero por lo pronto, tercer lugar, en espera de lo que hagan los demás equipos. Y las cholas tienen la trascendencia de ser un equipo protagonista, ¿no? Es correcto. Bueno, digo, las protagonistas de Zepa, Tigres, Monterrey, Chivas, Pachuca, por ahí América. Que Pachuca no había calificado en los últimos torneos. Pero las cholitas, cuando menos en los últimos torneos, se han metido a los ocho finalistas. Y lamentablemente se han topado con Monterrey, que a la postre, por cierto, fue el campeón. Siempre es un pinche talón. Ya, ya sé, chico. Una espinilla en los tenis. En fin, cabrón. Vámonos, no, ¿qué rollo? Porque ya no está haciendo esto. Ya, 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 ya. Ya lo estamos haciendo trabajo. Ya está viendo que lo vamos a hacer trabajar de más. No puede haber algo, algo chido. Realmente no es muy de ahora. No hicimos cosas aquí. Ya es el campeón de la Copa América. Ah, no, voy a empezar. Ah, ya empezó. Ya empezó. Ah. ¿Está bien? ¿No la cortes, güey? ¿No la cortes? ¿Está bien? ¿Fútbol femenil? Sí, sí. ¿Fútbol femenil en la Eurocopa? Perdió contra Brasil. No, no, no. Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra le gana a Alemania en Overtax. Alemania. Y donde Alemania jugó mucho mejor. Sí, por supuesto. En fin, en fin. Ahí está. Ahora sí. Ahí te hablan Estados Unidos. Que son muy buenas las gabachas. Yo sigo yendo de las gabachas, aunque las europeas son potenciadas. Son potenciadas. Ok. Pero bueno. ¿Los deportes? A ver. ¿Y qué es Messi? A ver, a ver, ven para acá, güey. A ver. ¿Qué quieres decir de Colombia? No, que casi ganamos la Copa América. Casito. Se la ganamos a Brasil. Pero bueno, perdimos en casa. Muchachas, besos y abrazos. Gracias por representarnos. ¿Cómo ves? Vaya. Ándale, pues ya tuviste cinco segundos de fama. Vaya. Que comenten por ahí qué quieren, qué deporte, ¿no? Sí. Y sobre todo, suscríbanse. Si pueden ponerle... ¿Y qué es suscribirse, güey? No sé, güey. No sé, güey. Pero este güey dice así, campanita. Este güey está muy emitido. Sí, yo no. Yo no colo. A mí dime deportes. Y él me enoja y él me encanta, güey. Me encanta, güey. Entonces, el mayor poni... Vamos, vamos. ¿Cómo se quita esta madre, güey? A ver tú, Simplicio, ven pa' acá. Bye.